Por él, yo sé que tú das la vida, por él, que ni siquiera te sabe querer. Aunque te pinta castillos de miel, eres capaz de morirte por él, sin él. Sé que eres una tragedia sin él, que te reprocha tu nombre y tu ayer, y que fingiendo mal paga tu fe. Al mundo entero tú ofendes por él, en cambio yo, que hasta la sangre daría por ti. Sufro la pena de no ser feliz, porque tú nunca serás para mí. ¿Qué tendrá él? Pues ni siquiera te sabe querer, y te reprocha tu nombre y tu ayer, sacrificando tu amor y tu fe, mientras yo muero de envidia por él. En cambio yo, que hasta la sangre daría por ti. Sufro la pena de no ser feliz, porque tú nunca serás para mí. ¿Qué tendrá él? Pues ni siquiera te sabe querer, y te reprocha tu nombre y tu ayer, sacrificando tu amor y tu fe, mientras yo muero de envidia por él. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.